¡Métele balas! ¡Saca tu carro! ¡Saca tu carro! ¡Saca tu carro! ¡No voy! ¡No le eches agua! ¡No le eches agua! ¡Háblale nomás! ¡Háblale! ¡Hala! Hasta cuando el pánico seguirá apoderándose de la gente cada vez que hay un partido de fútbol Delincuentes porque en realidad venían con pistola con machete de mano palos todo tiraba Acá se embulla y hacen fiesta todos bombos y todo Los barristas Los barristas y ahí terminan y empiezan ya a hacer sus broncas así, sus peleas Salen con sus pancartas salen con sus cosas por ahí agredir de repente a las personas ¿Quieres acabar los fotos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esos desgraciados! ¡Yo pico ladrillo! ¡Ladrillo! 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 Todo lo que le han tirado en la cabeza Esta vez la víctima es un joven bombero de 26 años que fue salvajemente agredido en la calle San Miguel del Distrito de Surquillo ¡Ladrillo! ¡Ladrillo! ¡Ladrillo de la ambulancia! ¡Ladrillo de la ambulancia! ¡Ladrillo de la ambulancia! ¡Métele bala! ¡Métele bala! ¡Métele! ¡Métele bala! ¡Métele bala! ¡Métele bala! ¡Mi cara! ¡Métele bala! Y fue dejado así en estas comisiones entre la pista y la vereda en medio de un charco de sangre Es grave, pero está en observación, los doctores están evaluando, están sacando radiografías según que está evolucionando. El último domingo se enfrentaban en la cancha los equipos futbolísticos Sporting Cristal y Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. Eran las 12 y 30 de la tarde y poco faltaba para este duelo cuando André Villavicencio Quispe tuvo la mala suerte de encontrarse con una horda de desadaptados que se hacían llamar hinchas del cristal. Él estaba en la puerta de la casa de su tío y su único error fue tener puesta la camiseta del equipo contrario, según los testigos. Estaba sentado y bajaron los carros, los barristas de Sporting Cristal y entonces lo agarraron de así nomás. En parte de la pista y vereda todavía continúan las huellas de sangre de André luego de la brutal golpiza de la que fue víctima. Él fue arrastrado segundos posteriores por toda esta zona y finalmente aquí lo remataron. Acá podemos ver incluso este ladrillo con el cual golpearon su cabeza en reiteradas ocasiones. Este muchacho que viene caminando por acá, lo intersectan los dos grupos y aquí lo agarran a, como ven ahí los ladrillos, todos ladrillazos, a piedras, todos le tiraron encima al muchacho, lo dejaron tendido acá casi moribundo, ¿no? El chico ya no reaccionaba, pero seguían pegando. Nosotros tenemos que salir, gritar y poder ayudarlos. ¿Pero de la nada le empezaron a golpear? Claro que estaba con el polo de la U, tan solo por eso. Estas cámaras de seguridad del distrito captaron los momentos previos a la agresión. Eran las 2 y 28 de la tarde y se ve que los hinchas ingresan por la calle y ribarren. Incluso al costado de ellos están los dos camiones a los que hacen alusión los vecinos. La gente del lugar empieza a huir despavorida, pues ya intuían lo que venía. Lo que pasa es que siempre cuando hay pruebas de pandillaje, vienen otros barristas acá, como casas de la U, vienen a enfrentarse y agarran a los pandilleros que están entre 10, 5 personas, así. Y vienen entre varias personas y atacan, atacan. Han venido ayer en camiones y han atacado en total. Eran como 100 pandilleros. Para que se paren, ¿verdad? Cuando vengan, cuando casas de chicado, saquen su guada, sacan plomo ahí, que no nos sacan plomo. O gordo, ya gordo, o gordo, ya fue ya. Yo, por ejemplo, yo vendo emoliente y yo tengo temor porque tengo tres pequeños que a veces salen. Yo no puedo dejarles en la calle porque estamos con ese temor que puedan venir y no saber qué hacer. Acá, por esto, tengo que cerrar mi puerta porque entran, rompen. Ayer han destrozado carros, luna, vidrio, todas esas cosas han destrozado. Y hacen destrozos, por eso que nos obliga a cerrar el establecimiento. A pesar de que existe una ley de deporte que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos y prohíbe justamente la concentración de hinchas antes y después de los partidos, no se aplica y siguen registrándose estos hechos delictivos. Hay todo un protocolo, el que ya se consignó en esa ley. Y lo que tiene que hacerse es ejecutarse el protocolo. He visto vehículos que les han roto la luna. No hay derecho de ciudadanos que guardan, que tienen su vehículo en la puerta de su vivienda y que pasen estos vándalos y les rompan la luna. Esas personas tienen que estar presas. Hay que aplicar la ley, señores, por favor. Todos recordamos tristemente el caso del joven Walter Ollarse, quien falleció tras ser empujado por malos hinchas desde un palco en el Estadio Monumental. O la muerte de la contadora Paola Vargas, que fue arrojada desde la cúster en la que viajaba, también por sujetos desadaptados que se hacían llamar barristas. Todas muertes innecesarias, todas ejecutadas por delincuentes con total sangre fría. ¿Cuántas víctimas más tendrán que sumarse a la lista? Solo las autoridades tienen la potestad de frenar esta ola de violencia. ¿Qué quieres? ¿Agua? ¿Quieres lavarte? No, vamos.